La política de justicia abierta tiene su origen en un mandato constitucional del estado de Quintana Roo, así como de la política anticorrupción del estado y su programa de implementación. Este instrumento de política pública, pionero en el país, tiene como objetivo sentar las bases para replantear el actual paradigma de la relación entre las instituciones de justicia y la sociedad, hacia uno más colaborativo, comprensible y horizontal, que permita un mejor acceso a los servicios de justicia, especialmente de las poblaciones y de los grupos históricamente discriminados. A través de cinco grandes ejes propuestos por la organización World Justice Project, esta política busca reformar y actualizar el actual marco normativo en materia de apertura de la justicia, asegurar la accesibilidad y la comprensión social de los procesos y de los resultados de estas instituciones, transparentar y abrir a la ciudadanía el manejo y destino del presupuesto para la justicia e incluir la participación ciudadana en la toma de decisiones estratégicas. Con base en lo anterior, en agosto de 2022 inician los trabajos de diagnóstico y diseño de la política de justicia abierta de Quintana Roo, a cargo del sistema anticorrupción del estado y con un importante protagonismo y liderazgo en la coordinación por parte del Comité de Participación Ciudadana. El proceso de construcción de esta política ha sido ejemplar. Para asegurar la congruencia en la aplicación de los principios de la justicia abierta, se creó un grupo promotor integrado por diversas organizaciones sociales, actores y actoras clave, así como más de 20 instituciones del ecosistema de justicia, quienes acompañaron cada uno de los pasos y etapas de este instrumento de política pública. El 16 de junio de 2023, el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado aprobó por unanimidad la política de justicia abierta de Quintana Roo, la primera en el país en su título. Ahora, sigue implementar las acciones de alto impacto que contemplan estos grandes objetivos para transformar la historia de la justicia en nuestro estado y ejercer su pleno derecho. ¡Gracias!